¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy estamos aquí con toda la familia respondiendo preguntas, celebrando los 300.000 suscriptores aquí en YouTube, así que muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por formar parte de esta familia, ha sido un camino muy largo, hemos currado muchísimo, hemos hecho mil cosas guapas, ha habido buenos momentos, malos momentos, pero en cada uno de ellos habéis estado conmigo, así que lo agradezco muchísimo, este vídeo va por todos vosotros, hoy vamos a responder absolutamente todas las preguntas sin ningún tipo de filtro. Dios que bien me está saliendo tío, voy a hacerlo más en directo eh, bueno, eh si en resumen, que vamos a responder preguntas al sea antes que me habéis puesto en Instagram y también vamos a responder a muchas que nos pongan en la plataforma morada que me han dicho con eso podemos mencionar que si no, eh YouTube no te recomienda el vídeo, eh empezamos ya, tengo bastantes seleccionadas, primera pregunta de Marcos nos pregunta, vídeo favorito del canal, vale favorito no se si puedo escoger, vamos a hacer una cosa, vamos a verlos, top 3, voy a hacer un top 3 y me mojo después el que si me tengo que quedar con uno me mojo, me mojo eh, sin problema, vale, vale pues mira, aquí tenemos los vídeos, a ver, lógicamente el vídeo que tengo pineado, que es el Ricky Rubio contra Escobol es seguramente de mis favoritos, el siguiente yo creo que tendría que ser, hombre, con la élite, esto del, el, el juego del KO con Coco, Gabi, Spursky y tal, me molo mucho, el uno contra uno contra mi hermano, me parece un vídeo súper especial, conociendo a Gianni Santecho Kumpo, espectacular, y yo creo que el último vídeo que he subido, el campeón del torneo de Ibai de Padel de Grefg, con Grefg, con Cusco, con tal, también, esos, esos te diría que son mis vídeos favoritos de mi canal. Oh, es verdad, como se me ha olvidado, ese, los de Estados Unidos, ambos, este, vuelvo a mi instituto americano 5 años más tarde, como no hayáis visto este vídeo, muy emocionante para mí, muy, muy, muy emocionante, y a nivel de calidad de vídeo, o sea, ya más, no tan mío, sino más a nivel de tal, para mí el mejor es este. Mírate esto, a nivel de calidad para mí, ¿cuántas visitas? Siguiente pregunta, ¿eres acompañante de Spursito? Esto es lo peor, esto ya lo comentamos, lo cuento rápido, iba cuando lo presentó, las parejas del torneo de Padel, cuando habló de mí, dijo, Tresco es acompañante de la vida de Spursito. Siguiente pregunta, ¿te metiste en YouTube por pasta? O sea, por dinero, enhorabuena por los 300k, muchísimas gracias, Maceda5. No, 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 de verdad que no, sí que es verdad que he explicado muchas veces que no me metí en YouTube, por casualidad, yo lo he explicado muchas veces que yo, cuando empecé en YouTube, ya empecé para crecer un canal, para tener gente, ya pensando en la audiencia, digamos, ¿sabes? Ya, como con ese paso hecho, yo creo que eso me ayudó, porque yo me preparé, no fue una calentada, yo, mi idea apareció en un noviembre, diciembre y empecé el canal en febrero. Vale, seguimos, siguiente pregunta, ¿cómo va el mamut? Un poquito rojo, pero ya le toca, está precioso, está muy bonito, no ha saltado nada ni nada, muy contento, la verdad, me he levantado, me miro la pierna y he dicho, hermano, ¿qué has hecho? Pero ya estaba hecho. ¿Cómo definirías tu etapa en los Estados Unidos? Vale, voy a intentar resumirla en una frase, mi frase para definir mi experiencia en Estados Unidos es, que quiero decir que fue como irregular, que fueron momentos muy buenos y momentos muy malos en muy poco tiempo. Vale, ya lo tengo, la frase, fue una montaña rusa, fue picos de, vamos, soy el rey del mundo, soy un tocador, soy el mejor, todo me va perfecto, soy una puta mierda, me voy a quedar sin beca, voy al básquet no valgo para jugar. Tú volverías a ir, depende de las condiciones, Estados Unidos es un país que le tengo muchísimo cariño, tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, pero ahora mismo no, ahora mismo estoy muy bien aquí, con mi familia, sobre todo, con Spurs, con Kiwi. Ya no solo viviendo juntos, eh, sino pues antes de estar aquí en la casa ya nos veíamos mucho y para mí era importante tener ese sustento. Siguiente pregunta, Aymar nos pregunta, te sigo desde el primer vídeo y siempre te he visto con las mismas ganas, ¿cómo las has mantenido? Pues voy a ser muy sincero, no es verdad, no he estado siempre con las mismas ganas, nunca me he planteado dejarlo, que seguro que es una pregunta que os habéis preguntado. Creo que todo el mundo tiene momentos más buenos, momentos más malos y por ejemplo, a mí en mi caso os prometo que no va nada, nada, nada relacionado con las visitas, porque por ejemplo, ahora mismo a nivel de visitas no estoy muy bien en YouTube y estoy más motivado que nunca, tío. Siguiente pregunta, mira, ¿qué tal al final los estudios? ¿Qué me queda? Os pongo al día de mi carrera, me quedan solo dos asignaturas, vamos a ver cómo las hacemos, y me queda el trabajo de final de grado que va a ser basado un poquito en takeover, me faltan las prácticas y me faltan dos asignaturas. Cuando esté, estaré graduado. Eh, ya lo he explicado en otros directos, pero bueno, nos entiendo que no éramos tanta gente, entonces pues mucha gente no se habrá enterado y no tengo ningún problema en explicarlo. Marta y yo no estamos juntos. Antes de nada, por favor, lo único que os pido, no vayáis a sus redes a molestar, ni a comerle la cabeza, ni a decir nada. Marta y yo estamos genial entre nosotros dos, la relación acabó perfectamente, somos, no diría amigos, bueno, también, ¿no? Tenemos una relación muy cercana, hablamos de vez en cuando, nuestras familias se llevan bien, no ha habido movidas de infidelidades, de malos rollos, ni nada, simplemente, fue una decisión madura entre los dos, por favor, no vayáis a su Instagram a comentarle cosas, EFE, no sé qué, tal. Yo creo que lo único que vais a hacer es molestarla, y no es lo que se merece. Así que lo único que os pido es eso, ¿vale? Pues, os lo pido. Algún sueño frustrado, que pone la pregunta de NajeraPR13. Más que sueño frustrado, es como cosas que no he hecho y he tenido la oportunidad de hacer. Por ejemplo, yo cuando me gradué en Estados Unidos, tenía la opción de seguir allí, ¿no? Estudiar una carrera allí. No tenía grandes ofertas, nunca os lo he dicho, nunca he mentido, diciendo, no, a mí tenía yo aquí, Ucla me había ofrecido, me había ofrecido Florida, me había ofrecido Kentucky para jugar con Tyler Hero. No, no, las cositas que tenía eran universidades más pequeñas, donde los estudios no eran muy buenos, entonces la decisión fue volver. Pero siempre me va a quedar, ¿no? El que hubiera pasado si hubiera hecho los cuatro años allí, seguramente no hubiera tenido nunca ganar el YouTube. Al final, todas las decisiones que tomas serán por algo, ¿no? Seguimos. Oh, muy buenas. Tío, qué buenas las preguntas, ¿eh, tío? Esto ya está muy bien, ¿eh? ¿Considera que estás en el momento más feliz de tu vida? Uno de los mejores, uno de los mejores, seguro. Y el motivo no es porque estamos en una casa espectacular, ayuda, lógicamente, pero es porque creo que tengo la sensación y tengo la libertad de que puedo hacer el contenido que me hace feliz. Y esta semana, tío, me ha ido pegando un chute de felicidad, tío, que flipas. Estoy radiante, tío, estoy muy feliz. Te diría de los mejores, seguro. ¿Te gusta más ser el bueno de un equipo no muy bueno o ser menos bueno de un equipazo, ¿no? De un muy buen equipo. ¿Ser cabeza de ratón o ser cola de león? Yo tengo la suerte de haber podido formar parte de ambos. Yo antes de irme al Barça, jugaba en un colegio, que era la escuela Pia de Sabadell, y era muy feliz. Pero al final, la exigencia era menos. Pero después yo caía y ya estaba entrenando con la selección. Y ahí era como ya el nivel realmente que me tocaba y que estaba al mismo nivel que mis compañeros. Entonces, ahí es cuando te aprieta. Entonces, a ver, yo, mi respuesta, para mí, depende de tu objetivo. Depende. Si quieres ser el mejor jugador posible, yo pienso que te sale más rentable ser cola de león. Porque al final, el nivel de exigencia que te lleva es mucho más que el otro. Por otro lado, si tu objetivo no es ser profesional, si tu objetivo es disfrutar del básquet, yo personalmente disfruto más siendo cabeza de ratón. Vale, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia como jugador de baloncesto? A nivel de experiencia, el campeonato de España de cadete, que ganamos la final contra Luka Doncic, seguramente a nivel de importancia, sea lo mejor, ¿no? Pero yo jugué muy pocos minutos, ya era mi último año que no tenía tanto peso en el equipo. Vale, sí, como recuerdo, es el mejor. A nivel de básquet, el campeonato de España de selecciones de cadete, que con la selección sí que de verdad pienso que tenía un peso súper importante, hicimos media de bronce, es muy buen recuerdo a nivel personal. Vale, esta pregunta es interesante y no sé si la sabré responder bien. ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo? Muchas gracias, Mauro Díaz, por esa pregunta. Mi objetivo a largo plazo. Vale, mira, mi objetivo yo creo que es que llegue un día que yo no dependa de mi canal de Twitch o de mi canal de YouTube. Eso permita que tenga una libertad completa hacer el contenido libremente, hacer lo que quiera. Si yo tuviera, tuviera un dinero ahorrado que me permitiera, por ejemplo, subir un vídeo cada dos semanas, pero que yo ese vídeo me costara de hacer 200, 300 euros, con una producción que flipas, que tardara un mes en grabarlo, que fuera una película, un vídeo que lo veas y digas, ¿qué hago un vídeo en un mes? Pero ese vídeo, bro, sea una barbaridad. Está rápida, ¿llegas al mate? No, 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 es que no llego, pero, pero, pero no es eso que llego de dices, no, es que llego un... No, cero, salto para abajo, para abajo, salto muy poco. Es lo que hay, nadie es perfecto, ¿no? ¿Fue Spurs quien te motivó a hacerte el canal? No, Spurs no fue quien me motivó a hacerme el canal, pero Spurs fue un poco quien me hizo ver que me podía dedicar a esto y que esto era algo serio, que era un trabajo, que tenía que meterle muchas horas y mucho esfuerzo para que fuera real y eso sí que fue parte de Spurs, ¿vale? ¡Oh, qué buena esta, tío! Si te diesen la oportunidad de conocer a un famoso, ¿cuál sería? Yo mi primera opción no sería ni Booker ni Trey Young, que son mis jugadores favoritos, porque, por ejemplo, pienso que LeBron James o Kobe o Michael Jordan, una conversación con ellos tiene que ser algo sin sentido. Lo interesante que puede llegar a ser conocer a Michael Jordan a nivel de mentalidad, de todo... ¿Qué sentiste al ganar el torneo de Ibai? Yo no era consciente, al final, aunque tú sepas cuánta gente te ve, los números y tal, allí en la casa había poca gente, había la gente de producción, había los participantes, algunos acompañantes y poco más. Entonces, la sensación que daba no era de que era de los partidos más vistos de la historia del pádel. Entonces yo, cuando gané, fui feliz, fui muy, muy, muy feliz, pero más por el hecho de estar ahí, de haber competido con esa gente, de estar al lado de Kolde, que es una persona que me queda genial, y de haber ganado porque me encanta ganar. ¡Uy, esta es muy buena! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esta es salseante! Número, número de cifra, número de dinero en el banco. Voy a ser totalmente sincero. Yo creo, más o menos, en el banco, ahora mismo en la cuenta, tengo entre 5.000 y 8.000 euros, ahora mismo en mi cuenta. Es lo que tengo, tío, y me lo he ganado, y estoy feliz, y estoy cómodo, tío. Así que bien, tío, no nos quejamos, ¿no? Tampoco. ¡La pregunta! Esta es la pregunta. ¿Vas a volver a jugar al baloncesto de forma no profesional, sino competitiva? La respuesta es la siguiente, y es muy sincera. Os voy a ser 100% sincero. No lo sé. Pensad que yo nunca el baloncesto me lo he tomado como algo extraescolar, como algo para hacer algo por las tardes. Para mí el básquet era mi vida. Para mí el básquet era competir. Para mí el básquet era ir a entrenar y comerme a mis compañeros. Para mí el básquet era, si perdía, estaba enfadado todo el día. Para mí el básquet era eso. Ahora coger, ponerme a jugar en un equipo perfecto, en plan, con gente genial, no sé si me haría feliz, no lo sé. Entonces, por eso mi respuesta es no lo sé. Yo ir a un equipo, yo fichar por un equipo, y tener que, cada 2x3, ¡Ey, chicos, que hoy no puedo venir! ¡Ey, chicos, que este fin de semana no puedo jugar! Tengo un directo, no puedo entrenar. A mí, como compañero, no me gustaría que me lo hicieran, así que yo, como compañero, no me gustaría hacerlo. ¿Jugar en la calle? ¿Jugar con los vídeos? ¿Jugar en algún 3x3? ¿Eso? La respuesta es sí, 100%. Pau154322 pregunta, ¿Habrán quedadas? Es una cosa que me preguntan muchísimo. Es una cosa que yo estaba mirando de hacer en 2020. Lógicamente, no pude hacerlo. A mí me haría muy feliz coger y decir, ¡Oye, familia, Parque de Boblenao de Barcelona! ¡Quedada! Vamos a jugar a básquet todos juntos. Eso me haría muy, muy, muy feliz. Y creo que pronto se va a poder hacer. Y creo que lo voy a hacer. ¿Llegaste a hablar, hablaste con Luka Donchich? Bueno, esto lo he contado. Yo con Luka tenía una relación muy, muy buena cuando éramos pequeños. Después, cuando él pegó el bombazo y tal, perdimos la relación. No hablé más con él. Él también, pues entiendo que tendría sus movidas y tal. Yo nunca fui detrás, ni le hablé mucho ni nada. Tampoco no es la forma que tengo de ser. Y ahora mismo no tengo ningún tipo de contacto con él. Él es Dios. Él está reventando el mundo. Siempre me alegro muchísimo por él y ojalá le vaya siempre todo perfecto. Es una buena persona, es una muy buena persona por lo que yo sé de él. Ojalá hacer algún día un reencuentro con Luka. Vale, me preguntan también otra pregunta muy interesante. Desde que estás en YouTube, ¿Cuál ha sido tu mejor momento? O el que más recuerdes. Hemos comentado cuáles fueron mis vídeos... Bueno, cuáles son los vídeos favoritos de mi canal. Pero creo que no es lo mismo que cuál es tu mejor momento. Porque, por ejemplo, para mí, jugar en el Uwanda Metropolitano al lado de Alfonso Spursi Kiwi... Fue un momento mágico para mí. Fue espectacular. Y no tengo un vídeo en el canal. Pues conocer a Giannis, conocer a Ricky Rubio, conocer a Alex Abrines. En Time Out, por ejemplo, he tenido a Bennett, a Chuty, a Gacir. He entrevistado a Villernán Gómez. Como experiencia general, lo mejor que he hecho fue la serie con la Euroliga. Fueron cuatro episodios viajando por Europa y a nivel de experiencia fue espectacular. Fue lo mejor que he hecho, yo creo. Me preguntan también si iremos este año a la casa de 2Js. Es una marca de joyas. Por ejemplo, estas son muy chulas. Mira, mira este que pone. A ver si se ve. Y sí que iremos, sí que iremos. Spursi y yo y vamos a intentar que venga QB y también nos encantaría que vinieran a estar los tres. ¿Desde cuándo te gustó el pádel? Pues empecé a jugar en diciembre, pero me gustaba desde antes. Lo seguía mucho ya desde 2018. Jugaba de vez en cuando, no mucho, pero bueno, mis amigos y tal vez en cuando. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho en YouTube? Yo creo que me arrepiento de cosas que no he hecho. Me arrepiento de no haber hecho ese vídeo. De no haber ido ese día que Spurs me llamó y me dijo vente. Más así. De haber hecho un vídeo que no haya ido bien y tal. No, eso no me arrepiento. Cuando lo hago es porque me gusta. Mira, voy a ser muy sincero también. Algo que me puedo arrepentir. Sí, es que ahora me ha venido a la cabeza. Me arrepiento de no haber apretado más a nivel de contenido y de vídeos cuando me iba muy, muy bien. Cuando tenía muchas visitas. Porque creo que me hubiera ayudado a crecer más. Es que no sé decir fechas, pero... O sea, había una época, tío, en YouTube que subiera lo que subiera, estaba en tendencias y tenía un montón de vídeos y tal. Y creo que fui tonto de no subir más vídeos. Y no era por ideas, tío. Como hasta ese momento había hecho, pues yo que sé, un vídeo a la semana, un vídeo y medio a la semana. No lo hice. De eso me arrepiento. Entonces, ahora sí. Os abro la puerta a todos y a todas que me preguntéis lo que queráis. ¿Qué es lo más feliz que te ha pasado el 2021? Sin duda, poder venir a esta casa con Spurs, con Kiwi y con Alphonse. Sin duda. Haréis vídeos en la piscina. Paula, no haremos vídeos en la piscina. Hemos hecho vídeos en la piscina. ¡Hay un vídeo mío! Es que es espectacular. Que aún no está subido. Pero... Fai, se flipa. ¿A qué edad perdiste la verdad? Yo creo que lo he dicho más de una vez, eh. Esto en vídeos de YouTube y tal. A los 16 años. Y fue con mi primera novia. Y fue una primera experiencia. Guay, tío. ¿Hablas bien en inglés? Of course, bro. ¿Balontesto FIBA o NBA? Es un debate que he tenido mucho. Para disfrutar un partido, FIBA. ¿A nivel de espectáculo? NBA, lógicamente. Los jugadores, individualmente, son bastante mejores en la NBA. Y esto no creo que haya descubierto América diciendo eso. Un montón de gente. Un montón. Ya estamos apalabrando y hablando con gente. Para que venga para hacer colaboraciones. Que venga gente. Tenerlos aquí. Streameando con nosotros. En el canal de Spurs. De aquí el mío, eh. ¡Oh! Pregunta buenísima. ¿Quién la ha hecho? Mi kiki-kiki-kikita. ¿Harás roleplay? Sí. Haré roleplay. Tengo unas ganas locas de hacer roleplay. Me encantaría. O sea, es una cosa que me motiva muchísimo a hacer roleplay. Ah, es que lo haces porque juegan demonio y tal. He visto a Spurs. Y lo feliz que le hace de hacer juegan demonio. Y me ha motivado muchísimo, tío. A ver qué pasa. Y si sale mal, sale mal, bro. Ya me lo diréis vosotros. ¿Consideras que tus compañeros de casa son tus mejores amigos? Sí. Tengo dos grupos de amigos, digamos, muy fuertes. ¿Vale? Yo. Los del básquet. Y Spurs, Kiwi y tal. Y para mí no... O sea, no me preguntéis. En plan, yo les quiero a todos mucho. Nada más, familia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Espero haber respondido a todas las preguntas. Tranquilos que haremos más preguntas y respuestas. También quiero hacer uno con Spurs y con Kiwi. Muy pronto. Pero nada, este lo quería hacer yo solo celebrando los 300.000. Agradeceros otra vez más a todos y cada uno de vosotros por ese apoyo diario siempre. Y tengo una gente por aquí que se quiere despedir de todos vosotros. Así que ahora sí, dadle caña, familia. ¡Gracias! ¡Gracias!